No te pierdas el noticiero de todos los catarinecos, solo por KTV, tu gente, tu canal, tu canal. No te pierdas el noticiero de todos los catarinecos, solo por KTV, tu gente, tu canal. Respecto a este kiosco de información que se encuentra acá en el corredor de la Municipalidad de Santa Catarina, ¿de qué se trata? Bienvenida. Hola, buenos días. Nosotros nos encontramos acá hoy en este kiosco para poder ayudar en inscripción para la vacuna del COVID-19, la cual se estará poniendo acá en las instalaciones del Centro de Salud. Solamente tienen que traer lo que es su DPI y nosotros acá les ingresamos todos sus datos para que ustedes puedan optar a esta vacuna. Esta fase 2 ya se tiene conocimiento, Fabiola, que ya también puede optar personas de 65 años en adelante. De 60 años. Ya todas las personas de 60 años en adelante pueden venir para poder registrar sus datos. Verdad. Ya cuando tengan ustedes los datos, Fabiola, ¿qué procede? Se procede a llenar toda la información a través de la página de salud pública y asimismo, ¿verdad? Se ingresan los datos, todos los datos del DPI, se realizan unas pequeñas preguntas, son dos, tres preguntas facilitas. Y después de esto, ingresados los datos, les va a llegar a través de un mensaje de texto a su teléfono o una llamada del Centro de Salud para que puedan irse a vacunar. Ya se tiene conocimiento de que ya son varias las personas de la tercera edad que han sido vacunadas. Gracias a Dios ya van varias personas y ninguna ha presentado ninguna complicación. Entonces los animamos a que puedan asistir a este kiosco para nosotros poder ayudarles en todo lo que ustedes deseen y así puedan optar a su vacuna. Comenzándonos desde qué horas, ¿qué días van a estar ustedes acá y en qué horario? Va a estar el kiosco nueve días más y va a estar en el horario de ocho de la mañana a tres de la tarde. Siempre es invitación para las personas que traigan a sus padres de familia. Los invitamos, si incluso sus padres no pueden venir, pueden venir la persona con el DPI y nosotros les ingresamos todos sus datos para que no estén trasladando tanto a las personas que les cuesta, ¿verdad? Solamente con el DPI nosotros ingresamos todos los datos y ellos ya pueden asistir. No te pierdas el noticiero de todos los katarinecos, solo por KTV, tu gente, tu canal.